Pero ahora a continuación, vamos a pedir al director que nos muestre estas imágenes a continuación, nos ilustran un poco, por así hablarlo, sobre el caso de lo que es el canibalismo. Como todos sabemos, lo que significa el concepto del canibalismo es consumir carne humana. En nuestra civilización actual, pues obviamente alimentarse con carne humana es algo terriblemente desastroso, algo terrible que no, imagínense, no hay ni palabras para describir lo que en realidad, pues, lo terrible que es el canibalismo, lo impensable y lo enfermizo que es. Sin embargo, pues, en épocas pasadas, el consumo de carne humana no era una cosa que para ciertas culturas era algo descabellado o enfermizo. Lamentablemente, pues, incluso en algunas civilizaciones del pasado, se consideraba, imagínense usted, qué terrible, hasta un privilegio el que otra persona comiera carne humana, ya que se creía que con ello los conocimientos y las virtudes de la persona muerta se transmitían a los que consumían su cuerpo físico. Este canibalismo, o también como se le llama, antropofagia, ha sido a través de la historia prácticamente algo, pues, frecuente. Se supone que muchas veces el ser humano se ha visto obligado a ello por cuestiones de supervivencia, y el caso, pues, de la palabra caníbal viene a ser originaria de la época de los primeros exploradores españoles cuando llegaron a las islas del Mar Caribe y se sorprendieron de ver que los indígenas de aquellas islas practicaban el canibalismo como algo habitual, o sea, en algunas islas de acá del Caribe. Entonces, pues, originalmente la palabra era caríbal, que significaba nativo del Caribe, y con el tiempo degeneró en caníbal. En el caso, pues, de la palabra del Señor, la Biblia, hay un terrible suceso en el caso de la historia de Israel. Por lo menos hay una maldición que da el Señor que dice en Levítico 26, 29, comeréis las carnes de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Por lo menos ya en Génesis se nos habla un poco sobre, en el capítulo 9, versículos 3 al 6, Génesis capítulo 9, versículos 3 al 6, donde se nos dice, todo lo que se mueve y tiene vida, os servirá de alimento, todos lo doy, y lo mismo que os di, la hierba verde. Entonces, en el versículo 4 dice, solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre, y os prometo reclamar vuestra propia sangre. Dice, la reclamaré a todo animal y al hombre, a todos, a cada uno la reclamaré, el alma humana. Quien vertiera la sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida porque imagen de Dios, o imagen, Dios hizo al hombre. Pero en las imágenes que usted puede ver, frente a la pantalla de su televisor, que usted podía ver un poco en ese cuadro, ahí se ilustra un poco de forma más específica, en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 25 al 29, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 25 al 29, donde se nos dice, y lo vamos a leer literalmente como la Biblia lo menciona, dice, hubo gran hambre en Samaria, y tanto la apretaron que una cabeza de asno valía 80 ciclos de plata, y un par de cebollas silvestres, 5 ciclos de plata. Dice, Dice, O sea, fue un terrible panorama en la historia de Israel, había tanta hambre, que la gente inclusive llegó hasta el canibalismo. Otro fue el caso en Josefo, en la historia de los judíos, fuera de lo que la Biblia nos dice, pero que en el caso de Josefo, con la historia de los judíos, podemos ver el cumplimiento profético de Daniel y de Jesucristo, cuando dijeron que el segundo templo iba a ser destruido por completo. Y entonces, cuando los romanos habían rodeado a Jerusalén, por causa de la rebelión de los celotes, el hambre era tal que la gente había llegado al mismo canibalismo. Vamos rápidamente a seguir hablando un poco de esto en las siguientes imágenes, pues podemos hablar un poco sobre lo que se nos menciona en el caso del Apocalipsis, donde hay varios pasajes que hablan claramente de la muerte y la resurrección del anticristo, ya que pues se dice que el anticristo morirá violentamente, ya que pues probablemente será asesinado y será levantado milagrosamente de entre los muertos, o simulará una resurrección durante el periodo futuro de la gran tribulación. O sea, solamente pensemos el abrumador impacto que esto tendrá al mundo, el gran gobernante de la culminación de la historia es sanado, en forma que se parece mucho a la muerte y resurrección de Jesucristo, y por eso pues él viene a mostrarse al mundo como un falso mesía. Apocalipsis capítulo 13 versículos 3 al 4 registra el asombro del mundo por la resurrección de la bestia, como se nos dice en la palabra. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que en este caso, en la resurrección del anticristo, se especula que como solo Dios es el que da vida al espíritu, o sea, es el que en el caso pues se ha probado que en lo material se ha venido a clonar animales, pues en el caso de la clonación de una persona quizás pueden clonar a una persona, pero el espíritu y el alma es inclonable porque es inmaterial. O sea, podía ser posible, según se ha venido especulando, y según muchos pensamos, será posible un cadáver clonado del anticristo, un cadáver que sea clonado y que sea lleno de demonios o poseído por el mismo Satanás, en algún ritual que haga o que se haga pues que el anticristo vuelva a la vida. Posiblemente el ritual se ha hecho por el falso profeta. Algo así como se hace en el caso de los zombies en Haití, por ejemplo con el caso de la magia negra. También en la Biblia registra un versículo bien interesante que se nos dice en Apocalipsis capítulo 9 versículo 6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Todo debido a la ilustración que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor que nos habla como una estrella cae del cielo a la tierra y abre las puertas del abismo, que es una prisión actual de demonios que están presos allí y los demonios salen a la tierra en forma de langosta y pues comienzan a atormentar a las personas por un determinado periodo de tiempo. Muchos desearán morir y no podrán. Solamente yo le invito a usted a que imagine cómo será esa escena de que muchos desearán morir. Si por lo menos hay una persona que desea morir, que es lo primero que hace, recurre al suicidio. Muchas personas hoy en día recurren al suicidio porque piensan que al matarse en este nivel de conciencia o en el campo material dejan de existir, pero parece que no se les ha instruido que si se matan el cuerpo todavía pues queda el alma, el espíritu vuelve a Dios, pero queda el alma y el alma pues en este caso iría a condenación. O sea que la muerte es solamente el principio de nuestra vida porque nosotros somos eternos. El asunto es que si morimos en condenación vamos a vivir en una destrucción del alma continua porque es que pues no podemos ser destruidos, pero en una condenación pues vamos a estar continuamente pues en un martirio, por así decirlo, en castigo divino, en el campo espiritual y una eternidad sin Dios. ¡Qué terrible! La palabra zombie y real, y podemos mezclar las dos palabras, fuera de lo que el cine quiera proyectar, la relacionamos al instante con vudú, con magia negra y definitivamente con Haití y super hechicería africana. No sin motivo, ya que Haití es el único país que recoge en su código penal el castigo contra la zombificación, por lo menos el artículo de Haití, el 246, recoge como intento de asesinato la inducción en una persona por envenenamiento o empleo de cierta sustancia de un estado letárgico similar a la muerte y si esa persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato, de acuerdo a las leyes de Haití. Los esclavos africanos a su llegada a Haití, ellos mezclan el cristianismo francés con su religión y se obtiene el conocido vudú que significa, o su significado es misterio. El vudú es la venganza del pueblo africano por su esclavitud, utilizado hoy en día dentro del mismo poblado o entre vecinos y conocidos de este, pues, el más pobre país en toda América. Haití fue el primer país en abolir la esclavitud y, por ejemplo, la leyenda cuenta, o las historiadores cuentan que el pueblo hizo un pacto con el diablo para obtener dicha libertad. Los muertos pueden recobrar un cierto tipo de vida como zombi, esclavos sin mente sometidos a magos diabólicos, según se dice. Esto es lo que creen los habitantes de Haití, isla impregnada de la tradición vudú. Entonces, pues, la palabra zombi aparece en los idiomas africanos. En el Congo significa, una palabra que en el castellano se llama fetiche, en daumi se refiere específicamente al dios pitón. Al parecer, en el vudú moderno se recurre a una serpiente diosa para que dé vida al zombi, según los deseos del brujo, convertido en dueño del cadáver. Los ritos que se practican combinan aspectos de magia y de religión africana junto con elementos derivados, tanto del ocultismo occidental como del catolicismo popular. No lo digo yo, lo dicen las definiciones. Entonces, si hablamos un poco en la historia, el vudú desempeñó un papel importante en la expulsión de los franceses por parte de los haitianos. En agosto de 1791, Francia seguía zarandeada por la oleada revolucionaria que había comenzado dos años antes. Al principio, no pareció que las cosas pues cambiarían mucho en Santo Domingo, el tercio occidental de la isla caribeña de la española, la joya más brillante de la corona colonial francesa. Allí, un número específico de 40 mil franceses controlaban a medio millón de esclavos africanos y a 30 mil mulatos y cosechaban algodón, azúcar, café e índigo. El primer efecto de los disturbios en Francia fue mejorar la suerte de los mulatos. Entonces, los haitianos de piel oscura comenzaron a inquietarse y con la ayuda de un misterioso cura brujo llamado Bookman, que había llegado a Santo Domingo procedente de la colonia británica de Jamaica, pues ellos recurrieron a él en busca de ayuda. Específicamente, en la fecha del 14 de agosto de 1791, Bookman, este conocido Bookman, vino y reunió a los que querían seguirle en un remoto lugar de la selva. Según los relatos de la época, miles de esclavos recorrieron las sendas secretas de la selva hasta un lugar de encuentro bajo una tremenda tormenta tropical que debió de añadir aún más horror a los actos que son los siguientes. Bookman, se dice que celebró un ritual de sangre sacrificando un cerdo y pidiendo a todos los que quisieran ser libres que bebiesen la sangre caliente. La ceremonia acabó con una danza salvaje de borrachera divina, como ellos le decían, finalizada la cual, pues los participantes desaparecieron de nuevo en la selva. El ritual en su conjunto presentaba un estrecho parecido con las actividades de los Mau Mau durante la guerra de independencia de Kenia en los años 50 de este siglo y el resultado también fue similar, o en los años 50, ¿verdad?, del pasado siglo XX. Durante los días siguientes la mayoría de las grandes plantaciones fueron arrasadas, sus propietarios asesinados y a pesar de que los colonos franceses más valientes permanecieron ahí 12 años más, el resultado final de la reunión nocturna fue la derrota completa de los franceses y el establecimiento bajo el liderazgo del presidente Tuzain LeVertour de la República Negra Independiente de Haití, como se le llama, patria del vudú. Según las creencias del campesinado de Haití y de la parte de la elite educada, también, pues, se le decía que era la patria de los zombies. En este caso, pues, se dice que el zombie es esclavo de un brujo diabólico conocido por el nombre de Bocor, que es quien extrae de su tumba el cadáver recién enterrado y quien le confiere una sombra de vida mediante ciertos conjuros. Sin embargo, se trata de una existencia incompleta. Por ejemplo, el zombie come, respira, defeca o excreta, oye e incluso habla, pero no recuerda nada de su vida anterior y no comprende nada de su propia condición actual. En otras palabras, pues, un zombie es un robot de carne y hueso y una máquina biológica. El campesino de Haití siempre alerta frente a cualquier aspecto diabólico o peligroso del vudú, pues, es capaz de descubrir a un zombie por varios signos. Los campesinos en Haití, el zombie suele caminar dando, como, pues, lo que dicen ellos allá, como que dando bandazos, lo que diríamos aquí, dando cantazos, realiza las acciones físicas de manera mecánica, tiene una mirada helada y desenfocada y habla con voz nasal. Esta última característica, pues, en particular se asocia con la muerte en el folclor de Haití, probablemente debido a la costumbre de taponar las fosas nasales de los cadáveres con algodón. Los guedes, en este caso, pues, para conocidos por ellos, siniestros y lascivos dioses de la muerte del panteón vudú, se caracterizan por hablar de este modo cuando un devoto del culto vudú está poseído y siempre habla con entonación nasal. O sea, que podemos nuevamente comprobar que es la posesión de demonios. Otra relación más entre los zombies y los dioses de la muerte nos da el hecho de que uno de los más famosos dioses, el Capitán Guedes, a veces también, es conocido bajo el nombre de Capitán Zombie. En este caso, pues, si hablamos un poco de Haití, aquí, pues, nosotros, según una información que hemos extraído, casi todos los haitianos, pues, tienen la posibilidad, y esto, pues, es información de misioneros que han ido allá, tienen, temen la posibilidad de que sus parientes fallecidos puedan ser transformados en cadáveres ambulantes. En el Haití actual pueden apreciarse con facilidad, por ejemplo, varias de las medidas preventivas adoptadas o que se usan para evitarlo. Así, por ejemplo, en el caso de los campesinos más humildes, se endeudan, se dice, para recibir pesadas losas para las tumbas de sus parientes más cercanos. En las zonas rurales se excavan las tumbas lo más cerca posible de la carretera o del camino, pues, en este caso, la deuda a ellos les vale mucho para evitar que los brujos, por miedo, pues, a sus miradas curiosas, no puedan, o sea, no lleven las cadáveres de sus familias para llevar a cabo esta tarea. En otros casos, pues, la familia del muerto velará la tumba durante noche seguida hasta convencerse de que el cuerpo está lo suficientemente descompuesto para que les sea inútil a este brujo o bocor y ocasionalmente, pues, los muertos son enterrados directamente en patios de las casas de los mismos campesinos. Por ejemplo, los que temen de manera especial a la brujería toman precauciones mucho más extremas para impedir, pues, que usen los cadáveres de sus familias. Ellos inyectan, por ejemplo, veneno, dice aquí, veneno al cuerpo, lo mutilan con un cuchillo o incluso, según el testimonio de algunos misioneros, le disparan para, entre comillas, rematarle y una precaución menos drástica consiste en colocar en las tumbas agujas y carretes de hilo, así como miles de pequeñas semillas de sésamo. O sea, la creencia es que el espíritu del muerto estará tan ocupado en la tarea de enhebrar las agujas y contar las semillas que no irá a la voz que le ordena salir de la tumba. Obviamente, pues, esto ya es en el caso de la superstición, pero es, pues, lo que se escucha allá en Haití. Por eso es que, pues, mi recomendación es que si Dios lo llama a estos lugares, pues, usted esté 100% seguro que Dios lo llamó y pida confirmación extrema y conéctese al Espíritu Santo porque en realidad no es fácil. Pues, aquí tenemos registrado que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos ha emitido una serie de recomendaciones a seguir en caso de una amenaza excepcional que tenga que ver con ataques de zombies. Si leemos un poco, ¿verdad?, sobre el caso de lo que ellos recomiendan, es en sí, pues, algo que involucra a cualquier caso que tenga que ver para prevención. Así que, pues, lo que se especula es que ellos lo han dicho que es en caso de ataques zombies como que para llamar la atención a las masas para que, pues, estén prevenidos en caso de cualquier otra situación y, pues, sepan en este caso qué hacer. De acuerdo, pues, a estas imágenes que ya habíamos estado viendo ante los visuales, vamos a pedirle al director que nos la muestre nuevamente. Ese es el caso, ¿verdad?, del caso de Haití o esta magia africana. Según veíamos, pues, en los visuales y además hay información adicional que podemos mencionar en nuestro programa. La mitad del trabajo es matar a la víctima, la otra mitad es desenterrarla. En Haití los muertos son inhumados rápidamente, puesto que el calor y la humedad aceleran el proceso de la descomposición. El brujo puede desenterrar rápidamente a un esclavo. Se le dice esclavo, ¿verdad?, porque en este caso, pues, va a ser del cadáver un esclavo. Puede desenterrarlo antes de que muera por asfixia. Una vez desenterrado, el brujo le da a comer lo que se llama datura, conocida también como toloache, un potente psicoactivo en la dosis correcta y un veneno letal en la incorrecta. La datura rompe cualquier lazo que pudiera conservar con la realidad después de haber sufrido el trauma de ser enterrado vivo, enloqueciéndolo y borrando todo su recuerdo. El zombi no sabe qué día es, dónde están y cómo se llama, entonces permanecen un delirio psicótico semiconsciente. Son vestidos como esclavos y se les vuelve a suministrar datura, o sea, materiales se quedan, en cuanto den muestras de empezar a recuperar su sentido y se les mata definitivamente en cuanto se vuelven demasiado viejos para seguir trabajando. Esa foto que usted puede ver ahí es un terrible caso de la vira de real, bien conocido, ese se llamaba, ese señor que está ahí se llamaba Clarbius Narcisse, y él murió en el año de 1962, tras una asismatología creciente, pues Narcisse ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer en Gonaives, un martes, o en Gonaivit. Tenía náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente, pues, él entró en agonía y poco después se estaba muriendo. Su certificado de defusión está firmado por tres médicos de dicho hospital. El cadáver de Narcisse fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en 1980, 18 años exactamente después, Clarbius Narcisse apareció en su antigua casa, por así decirlo, pues, ya vivo. Excepcionalmente, pues, para los casos de zombis, Narcisse conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y su entierro. Esta persona, pues, contó que había escuchado a los médicos certificar su defusión, había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver, había oído a su hermana llorar sobre su ataúd, incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro y después el terrible silencio y la oscuridad del cementerio. Después escuchó la voz del Bokor, o sea, el que habíamos dicho que es el brujo Voodoo, pronunciando su nombre. Fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en Rabin Trompet en el otro extremo del país. Tras la muerte de su amo, todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo por la isla. Gloria al Señor, imagínese usted qué terrible ese caso y, pues, es sólo uno de los que podemos nosotros mencionar en nuestro programa, pero hay otros terribles casos que tienen que ver, pues, con este tema de los zombies, que tienen que ver con el canibalismo y sólo nosotros, pues, ante lo que usted va a ver ahora, podemos decir que es una precuela a situaciones peores que van a ocurrir en la gran tribulación luego del arrebatamiento de la iglesia. Todo el juicio que pasó Israel de hambre, de canibalismo, de opresión, de muerte, ese juicio se va a volver global en todo el planeta tierra después del arrebatamiento de la iglesia en los terribles siete años de gran tribulación que nos dicen la palabra del Señor que días como estos no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!